Lo que no podemos tampoco dejar pasar es que para el PT tiene un riesgo, incluso el vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien busca ser precisamente el abanderado del PT rumbo al 2024 y ser considerado en las encuestas en la coalición para definir al candidato de esa coalición, Morena, PT y Verde, se ha pronunciado crítico ante lo que ocurre en Coahuila y dice, yo no puedo acompañar al PT en su decisión de ir solo en Coahuila. Para mí la unidad de la coalición Juntos Hacemos Historia es fundamental. Lo que tampoco podemos dejar pasar es que hay un gran apoyo. No sé qué al final tan grande o tan pequeño será en porcentajes y en votación para Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila. Miren, vamos a ver este video que circulan en redes sociales porque retoman en redes sociales una frase de Ricardo Mejía Verdeja que dice que no puede haber traición cuando hay una imposición. Palabras más, palabras menos de las declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja. Si tienes las imágenes, mi querido David, suéltalas para proyectárselas a la audiencia de Sin Censura. ¡Ricardo! 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 Dice la gente que es una traición, no, no hay traición cuando hay una imposición, entiendan, sigue la lucha ¡Firma! 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 Bueno, ahí están las imágenes de apoyo a Ricardo Mejía Verdeja, quien ya en alguna declaración había dicho, no se puede dividir lo que no está unido. Ricardo Mejía Verdeja ha señalado que su proyecto es una alternativa, una auténtica alianza de la ciudadanía con una fuerza progresista, al tiempo de señalar que nadie es dueño de las personas. Venimos a abrir una alternativa, dice Ricardo Mejía Verdeja. No sé si tengas por ahí ya las declaraciones, mi querido David, porque ante las complicaciones de Ricardo para concedernos una entrevista, y me parece extraño porque hemos mantenido siempre una comunicación con el antes subsecretario, pues yo quiero decirle que el jueves le escribí Ricardo, ¿puedes entrar en entrevista conmigo? No me contestó. El viernes te puedo entrevistar, Ricardo, y fue Ceci la que logró conectarse con él. El sábado me escribió, amigo, perdón, ayer se me complicó, el tigre coahuilense ya despertó, me mandó una fotografía ahí de un tigre con los colores del PT. Le escribí hoy, temprano, luego de las declaraciones del presidente, ahora sí concédeme la entrevista si no se complica hoy, y no me ha contestado Ricardo Mejía Verdeja. Por eso, pues vamos pedacito por pedacito intentando rescatar declaraciones del protagonista de esta situación, y vamos a ver y escuchar precisamente lo que ha dicho Ricardo Mejía Verdeja, crítico, desde que se dieron los resultados, Ricardo Mejía Verdeja desconoció precisamente las encuestas en Morena. Les estamos planteando una alternativa, una auténtica alianza de la ciudadanía con una fuerza progresista, en este caso el Partido del Trabajo, que siempre ha sido leal en las peores épocas, en las épocas más difíciles, al presidente Andrés Manuel López Obrador. La 4T es del pueblo de México, y el PT es 4T. Repito, el PT es 4T, y los ciudadanos coahuilenses que no queremos al moreirato corrupto, que no queremos a Manolito, que no queremos a sus alcahuetes, a los que tocan, al son que les bailen, pues quieren una alternativa de cambio, y esa alternativa de cambio para Coahuila es la que representa el movimiento coahuilense de la mano del Partido del Trabajo. Yo decía hace un rato, no se puede dividir lo que no está unido, no se puede dividir algo que es producto de la imposición. Los hombres y mujeres de Coahuila son personas libres, que pueden elegir entre personas. Nadie es dueño de las personas ni de los votos. Es una insensatez pensar que uno puede manipular a la gente, sino que podemos trabajar con la sociedad para construir una alternativa. Nosotros no solamente venimos a replantear el escenario político, sino abrirle una alternativa a muchos ciudadanos sin partido que hoy no se sienten representados. Bueno, insisto, estas son declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja que esperamos nos pueda dar frente a frente, cara a cara, sin censura.